¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Agenda Lima? Estamos en la experiencia 5 de aquí en el Parque de las Leyendas y les vamos a contar todo acerca de esta experiencia. También información sobre el préstamo gratuito de libros para los usuarios del Metropolitano y mucho más de actividades culturales para ustedes. Así arranca Agenda Lima. Antes de contarte sobre el Cine 5D, te invitamos a prestarte libros totalmente gratis a través del programa Bibliómetro. Es sencillo, acércate a los cuatro puntos de atención ubicados en las estaciones Naranjal, Central y Matelini del Metropolitano. Hemos diseñado el sistema de tal manera que sea muy sencilla la afiliación. Vienen con su documento de identidad. Nosotros les brindamos un enlace al teléfono. Llenan un formulario rápidamente e inmediatamente nosotros ya podemos crear un usuario y prestamos los libros por una semana de manera gratuita. Tenemos un catálogo virtual donde pueden revisar todas las sedes y pueden buscar por autor, por título, por género. Encontrarás libros clásicos de autoayuda, cuentos para niños, entre otros. Si quieres saber la lista completa y buscar el libro de tu interés, ingresa a la web biblio.mulima.gov.pe o acércate de forma presencial como lo hicieron estos vecinos. Hola, ¿qué tal? ¿Se va a prestar libro o va a devolver? No, me voy a inscribir porque me interesa mucho lo de que esto es el libro. ¿Te parece el servicio? No, es la primera vez que voy a inscribir y me parece, no es interesante, ¿no? de que esté en lo que sería presemos de libros. ¿Qué le parece que se presten libros de forma gratuita aquí en este punto de Limalé? Me parece muy interesante ya que la cultura es parte de la vivencia. Yo vengo del Cusco, soy dirigente de los profesores, 60 y jubilados. Estoy de acuerdo en que haya este tipo de apoyo para la cultura. Préstamo de libros es por siete días. Luego toca devolverlos y si gustas, hacer un nuevo pedido. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de las crónicas de Narnia. También Don Quijote de la Mancha, segunda parte de Miguel de Cervantes Saavedra. Así como otras colecciones que están esperando por usted. Ahora sí les contamos que el cine 5D llegó al Perú y está en el Parque de las Leyendas. Estamos empezando a movernos junto con la butaca y estamos sintiendo unas vibraciones. ¿Quieres saber más? Ahora te lo contamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de Agenda Lima? Estamos con Jorge Arnés, representante de Fan Jungle, porque estamos dentro de un espacio muy especial. Aquí se está viviendo la experiencia 5D. Coméntanos Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, mira, te cuento. El cine 5D, a diferencia de lo que es un cine 3D o 4D que ya se ha visto, la gran diferencia son los efectos especiales. Esta sala cuenta con efectos especiales que hacen que la experiencia sea inmersiva, que te meta dentro de la película. Llueve, nieve, hay burbujas, hay humo, inclusive hay un efecto en donde parece que los animales te están tocando, ¿no? Un carrusel de emociones, sensaciones y efectos especiales en el cine 5D. La experiencia que Fan Jungle ha traído al Parque de las Leyendas de forma exclusiva y accesible para todos. En cuanto al tema de los precios, actualmente para los adultos tenemos un precio de 10 soles, para los niños tenemos un precio de 6 soles y estos precios se han hecho aquí principalmente para que todo el mundo tenga una accesibilidad al precio. El lanzamiento del cine 5D viene con tres películas. Lo interesante del cine 5D también es que son historias de cinco minutos cortas ambientadas las películas de Disney. Actualmente tenemos Peter Pan, tenemos Pinocho y tenemos Aladín. 800 personas ya han probado el 5D. ¿De dónde salen los efectos? En realidad cada uno de los efectos sale en función a la situación en la que te encuentras en la película. Hay algunos que están en el techo, otros que están en la butaca, otros que están en la parte frontal. En realidad es nuestro principal diferencial, entonces la verdad es que son bastantes dentro de la sala. Las gafas son tridimensionales y hacen que veas las películas en tres dimensiones. Es decir, no lo ves solamente en la pantalla, sino que pareciesen que los elementos se acercan hacia ti. Entonces esa es la sensación que te da el 3D. Elige entre Peter Pan, Pinocho y Aladín. El ingreso se da cada 10 minutos, así que no tendrás que esperar mucho. Ven al Parque de las Leyendas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y vive una experiencia 5D con tus hijos o tus acompañantes. Que nadie te lo cuente, ven a vivirlo ya. ¿Vas a pasear por Lima y no sabes a dónde ir? Visita la Pinacoteca Municipal Ignacio Merindo que tiene una colección única. La misma que está ubicada frente a la Iglesia La Recoleta en la Plaza Francia. Este 27 y 29 de mayo se parte de la visita mediada y conoce la historia detrás de cada obra de arte que retrata la historia de nuestra ciudad de Lima. El 27 de mayo hay dos turnos, el primero a las 6 de la tarde y el segundo a las 7 de la noche. Mientras que el 29 de mayo el primer turno es a las 4 de la tarde y el segundo a las 5. Inscríbete en el enlace que dejamos en la descripción de este video de Agenda Lima. No te olvides que hasta este domingo 29 de mayo puedes participar en talleres de malabares, zancos y diversas actividades con artistas de circo, ser parte de presentaciones artísticas, conversatorios y una serie de actividades gracias a la onceava edición del Festival Funámbulo, Festival Internacional de Circo Social que se viene desarrollando en los parques y plazas de Villa El Salvador. Para mayores detalles entra ahora mismo a la cuenta de Facebook de la Asociación Cultural Bigote Gato Circo. En unos minutos más se empezará el show en la Plazuela de las Artes. Si aún no te has enterado y estás cerca al centro de Lima puedes alcanzar al concierto de Mauricio Mezones y su grupo Viaje Tropical para disfrutar lo mejor de la cumbia peruana y por supuesto del espectáculo que es totalmente gratuito. Hoy viernes 27 de mayo a las 7 de la noche se realizará el concierto en la Plazuela de las Artes Gironica 377 al costado del Teatro Municipal. Acércate y empieza un super fin de semana. Y hasta aquí llegó la edición de Agenda Lima. No se olviden de venir aquí al Parque de las Leyendas y ser parte de la diversión en movimiento con Fan Jungle, el cine 5D, el primer cine 5D de nuestro país. Está aquí en el Parque de las Leyendas y está para que ustedes vengan a disfrutar en familia. Esto fue todo por hoy, amigos de Agenda Lima. Los esperamos la próxima semana, como siempre, los viernes a las 6 de la tarde. Chao, chao. 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 Chao.